Bueno, el pasado viernes se estrenó, por fin, en Amazon, I Care A Lot, la nueva película con Rosamund Pike, que yo tenía muchísimas ganas de ver. No sabía ni de qué iba, ni absolutamente nada, solo sabía que salía ella, y ya, eso, tenía galazas de descubrir esta historia. Y por fin ya la he visto, y bueno, en este vídeo os voy a hablar de la película, sin spoilers, para que podáis disfrutar bien de esta película. Y nada, empezamos. Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal, y como ya os he dicho, toca hablar de la nueva película protagonizada por Rosamund Pike. Hay que arreglaros, la verdad es que se ha formado un pequeño, pequeñísimo fenómeno a su alrededor, porque, bueno, eso, estrenándose en plataformas, que ha sido un poco caos el estreno, en muchos países en Netflix, aquí en Amazon, en el cine, el fin de semana, luego en plataforma, ha sido un caos. Ya la gente no sabía ni dónde ver esta película, pero bueno, por fin la tenemos en Amazon Prime, sin coste ninguno, ¿vale? No es alquiler ni nada, está dentro de la suscripción de Amazon. Y como os he dicho, yo tenía muchísimas ganas de verla, pero no quise ver ni tráiler, ni absolutamente nada, quería sorprenderme, y la verdad es que me ha sorprendido, pero bien. Está dirigida y guionizada por J. Blakeson, que, bueno, fue el director de La Quinta Ola, una película de una saga adolescente de libros, que, bueno, a mí especialmente no me gustó demasiado la película. Pero bueno, es el director de esa película y me ha sorprendido que haga esta, ¿vale? Porque es completamente lo opuesto a esa película de saga adolescente. En esta película nos encontramos a Marla, Marla Grayson, y esta mujer es lo peor que existe en el planeta Tierra, ¿vale? Y eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención de la película, que en esta película todo el mundo es villano, o sea, todo el mundo es mala gente, y eso no suele ocurrir muy a menudo. Bueno, Marla tiene un negocio, un negocio en el que tutela a personas mayores que no se pueden valer por sí mismas. Eso es algo bonito, ocuparse de gente mayor, ¿vale? Que eso, que no puede hacer las cosas por sí mismas. Pero el problema viene, pues, cuando hay un chanchullo detrás y estas personas mayores son ingresadas en centro para mayores, en contra de su voluntad, y sin necesidad ninguna de que estén en esos centros, ¿vale? O sea, simplemente las tutela para robarles lo que viene siendo, pues, todo el patrimonio que tienen. Así que, bueno, Marla, que está protagonizada por Rosamund Pike, no es buena gente, ¿vale? Eso ya lo podemos ver. Pero su vida se complica muchísimo con su nueva víctima, que es Jennifer Peterson. En el reparto de eso nos encontramos a la fantástica Rosamund Pike, a Asa González, a Peter Tinclair y a Diane Weiss. Yo, de verdad, esta mujer, Diane, está infravaloradísima y está como muy invisibilizada. O sea, se les ve muchísimo más a Diane Keaton, por ejemplo, y esta es una actriz absolutamente maravillosa. O sea, de verdad, más papeles para esta mujer que es increíble. Bueno, la película me ha sorprendido muchísimo desde el punto cero, porque yo no sabía de qué iba la película hasta el final. Ha sido todo un viaje esta película. Quizá un viaje bastante similar de sorpresas, como una joven prometedora que tampoco sabía de qué iba. Y, bueno, pues con esos giros de guión yo me quedaba totalmente flipado. Pues con esta película me ha pasado más o menos lo mismo. Es un drama lleno de giros en los que, de verdad, yo por lo menos no me esperaba nada de lo que estaba pasando en pantalla. Y, desde luego, es ese tipo de películas que volveré a ver y muy pronto. Porque, de verdad, me ha gustado muchísimo. Creo que es entretenidísima, que es muy diferente meternos en la piel solamente de gente villana. Y, eso, no sé, todo el punto de vista desde gente mala, 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 me ha gustado muchísimo. Creo que la dirección es fantástica, pero lo verdaderamente fantástico es el guión. Creo que es maravillosísimo y que hace brillar muchísimo las interpretaciones del cast, de todo el cast. Desde luego, espero que sigan haciendo películas en las que los personajes principales nos caen mal. Pero no tan mal que queramos matarles y que les pasen cosas desagradables. Porque, en esta peli, si hay una cosa clara, es que, aunque sea mala gente la que estamos viendo, siempre va a haber alguien peor. No quiero haceros ningún spoiler. Quiero que disfrutéis de esta película. Que viváis y que vibréis con cada escena de esta película. Porque creo que merece muchísimo la pena. La tenéis en Amazon Prime. Y, desde luego, es eso. Es una película en la que el viaje está lleno de sorpresas. Yo, desde luego, he disfrutado con toda la película, desde el principio hasta el final. Sé que hay mucha gente que el final la ha decepcionado, que se la ha hecho un poco larga la película. A mí, desde luego, ninguna de las dos cosas se me ha hecho súper ágil. Me he metido de lleno en la historia. Y, de verdad, me han entrado ganas, como os he dicho, de volver a verla muy pronto. Porque, de verdad, creo que es una película que, desde luego, es muy disfrutable. O sea, uno no se aburre en ningún momento. Películas similares a esta, como ya os he dicho, Una joven prometedora o A Simple Favor. Que, en España, no me acuerdo cómo se llamaba. La película de Anna Kendrick y Blake Lively. Creo que tienen muchos ingredientes en común esas tres películas. Así que, bueno, y Perdida, que también está protagonizada por Rosamund Pike. Que, de verdad, Rosamund está increíble en esta película. O sea, lo que es capaz de transmitir en pantalla es brutalísimo. Así que, lo he dicho, la tenéis en Amazon Prime. No tardéis en verla, porque, desde luego, si os hacen spoiler de las cosas, pues, quizá os fastidien un poco la película. Pero, eso, vedla muy pronto. Este fin de semana, con unas palomitas, yo creo que es plan perfecto, si no la habéis disfrutado ya este fin de semana pasado. Si ya la habéis visto, podéis dejarme un comentario aquí abajo de qué os ha parecido esta locura. De si tenéis ganas de volver a verla, de si no, de si os ha parecido aburrida, de si no os han gustado las actuaciones. Cualquier cosa, me lo podéis decir aquí abajo en comentarios. Y, como siempre, si os gusta el cine, las series o el formato doméstico, os invito a que os suscribáis a mi canal aquí abajo, dándole al botón de suscribir. Y también a la campanita para que os avise de mis próximos vídeos. Que subo vídeos todos los días, porque estoy así de loco. Así que, nada, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.